El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, ofició la misa de domingo de resurrección en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad. Este día, Jesús regresó a la vida, venció a la muerte, recordó a los feligreses que deben hacer el bien. Ya sacó que el Evangelio nos ayuda a restablecer el estado de justicia, hace que el mal pueda recapacitar. Debemos seguir el ejemplo de Jesús para poder tener una vida llena de amor. El Señor Jesús es una sorpresión de la base de nuestra necesidad. Manuel Noriega, La Lente, les ha informado Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias.